Amigos de Wikibinos nos encontramos en este momento en la zona de Santa Fe en pesquera Fish and Stick House, bastante bastante padre lugar para que si gustan también lo pueden conocer pero estoy muy bien acompañado esta tarde ya que me acompaña el día de hoy Tomás Pustigo Hola buenas tardes ¿Cómo estamos? Y también está ahí conmigo Iván Galván ¿Qué tal? Bueno voy a empezar con Tomás porque la verdad es un placer y un honor para todo el equipo de Wikibinos poder tener esta charla contigo porque bueno si no lo saben Tomás fue declarado personaje del año por Berem en 2015 y bueno vamos a entrar de lleno porque a mí me gustó un poquito de la trayectoria no sé si nos puedas contar un poquito de tu trayectoria y cómo nace la bodega Tomás Pustigo Muy bien, pues yo me formé profesionalmente en Madrid mis inicios con el mundo del vino fue en el mundo de la investigación estuve cuatro años en el Instituto de Fermentaciones Industriales perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y después de cuatro años investigando descubrí que lo mío no era la investigación que lo mío era el mundo del campo y de la bodega bien es cierto que en esos cuatro años aprendí cuatro cosas cosas muy importantes que luego me fueron muy útiles y me puse a buscar trabajo y aparecí en Peñaquil en Protos mi primer trabajo como monólogo fue en las bodegas Protos que por entonces se llamaban bodega cooperativa liberador y ahí pasé cuatro años maravillosos y en el año del 84 al 88 y en el año 1988 dejé Protos para fundar Pago de Carraovejas de la que fui director técnico y director general durante 20 años y en el 2008 decidí que tenía que hacerme el propio proyecto con Pago de Carraovejas éramos cinco socios y bueno, era gente estupenda pero como mejor está uno es en su propia bodega solito haciendo un poco lo que quiere cada uno y ahí nació mi trastor podría estar un poco más postivo así es como nace es una trayectoria de muchos años pero que han rendido frutos claro está sí, a ver, ahora mismo tengo 36 vendimias de experiencia y en estos momentos soy el enólogo más veterano de la que verá del duero lo cual bueno quiere decir que soy viejo pero también quiere decir que tengo experiencia lo cual es muy bueno como un buen vino bien añejado y bueno, yo creo que parte de esos frutos que como bien comentamos los tenemos aquí en la mesa así es vamos a ver si me puedas contar un poquito para que la gente de Wikivinos pueda conocer más allá y checar y probar alguno pues sí, este es el verdejo verdejo fermentado en barrica porque yo soy enamorado del verdejo aunque sea un poco exagerado o parezca exagerado lo que voy a decir para mí es la mejor variedad blanca del mundo y entiendo que la mejor expresión del verdejo es fermentado en barrica es una gran variedad como vino joven está muy bien pero realmente la máxima expresión del verdejo es cuando está fermentado en barrica este es un vino que tiene ocho meses de barrica desde la fermentación y siempre roble francés siempre roble nuevo como en todos nuestros vinos tenemos el el que yo llamo tercer año que en este caso es el 2016 que es un tinto elaborado con las variedades tempranillo que llamamos tinto pino tinto pino, cabernet sauvignon berlot y malbec el tinto pino es una variedad estupenda pero le viene muy bien la acidez que aportan nuestras tres variedades francesas y hacen un complemento maravilloso es un vino extraordinario pero le viene muy bien la botella mejora cada año con la botella y prueba de ello es este vino es el quinto año que es el mismo vino pero con tres años más de botella entonces el tercer año está buenísimo pero su máxima expresión está en el quinto año lo encuentran ahí oye se me hace como me comentabas un objetivo que buscas sí a ver no es que es un poco atribuido pero es un objetivo en la vida nosotros estamos en la mejor zona vitivinícola del mundo es la ribera del duero y esto no lo digo yo lo han dicho muchos críticos y por lo tanto en la ribera del duero se puede hacer el mejor vino del mundo bueno pues ese es mi objetivo intentar hacer el mejor vino del mundo a lo mejor todavía no lo he conseguido pero pero quiero conseguir vamos en ese proceso eso vamos en el buen camino como bien bien me lo comentas y bueno para esa para lograr ese objetivo también nos acompaña como bien lo decíamos al principio Iván Iván yo sé que tú nos puedes comentar dónde podemos encontrar la variedad de Tomás Pustío aquí en México sí muchas gracias Tomás Pustío lo podemos encontrar en Enotelias directamente y bueno nuestra plataforma principal es la europea actualmente ya sea tienda en línea o tienda física lo pueden encontrar sin problemas y por ahí estamos también algunos restaurantes pueden preguntar por él perfecto de igual manera comentar bueno si quieren probar cualquiera de las variedades que bien Tomás nos está comentando también en la europea lo podemos comprar a través de Enline ¿correcto? así es y la europea pues tiene tiene tiendas en todo el país y aparte la tienda en línea que te la puede enviar envío sin ningún problema es que no no estamos tan cerca de alguna europea pues creo que es un placer y un honor para toda la familia de Wikivinos poder contar con tu presencia Tomás que nos regales unos minutos de tu tiempo y sobre todo pues para que la gente conozca vino de calidad con una denominación de origen perfecta ¿no? muchas gracias es como es ¿algo más que gusten agregar? nada nada más como detalle quiero agradecer a Tomás por tomarse un tiempo para visitar el mercado mexicano creo que es un mercado que va en aumento que cada vez estamos consumiendo vinos de calidad y vino en general entonces muchas gracias muchas gracias a Wikivinos y nada más no pues muchas gracias a ustedes y gracias a todos nuestros amigos de Wikivinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!